Música Momentos de terror vivió una joven al ser lanzada de un vehículo en plena avenida Grau del cercado de Lima Las cámaras de seguridad muestran un auto que en pleno movimiento abría sus puertas posteriores para lanzar a la mujer que se encontraba aparentemente dopada De inmediato, los serenos de la unidad de rescate de la Municipalidad de Lima la auxiliaron, brindándole los primeros auxilios Posteriormente, efectivos de la comisaría de San Cayetano la trasladaron junto con su acompañante a la dependencia policial para esclarecer el caso, pues se trataría de un asalto Lo captado por nuestras cámaras de seguridad serán un gran apoyo para poder identificar el auto que al parecer era un taxi que fugó por la avenida Aviación Esta pareja no sabe que la Municipalidad de Lima tiene ojos y oídos en todas las calles del centro histórico Se acercan a una motoneta estacionada fuera del centro cívico con una cizalla, el hombre corta la cadena Una vez liberada la pareja, no puede encender el vehículo así que deciden llevarlo, empujando Todos sus movimientos estaban siendo monitoreados por los agentes del centro de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana que a través de las cámaras lo siguieron hasta su intervención en la cuadra 1 de la avenida Franklin de Roosevelt Fueron dos agentes de fiscalización los que los intervinieron y retuvieron hasta la llegada de los serenos y posteriormente de los agentes de la comisaría de Alfonso Ugarte Tras las primeras indagaciones se encontró en la mochila del hombre la cizalla y la cadena cortada minutos antes Pero pese a todas las pruebas la pareja negaba lo acontecido intentando despistar al equipo municipal pero todo era en vano su accionario estaba registrado en video por eso opusieron resistencia pero al final terminaron siendo llevados hasta la dependencia policial La Municipalidad de Lima recuerda a los ciudadanos que ante una emergencia pueden llamar al 01-318-5050 número de la central de emergencias las 24 horas del día 7 días a la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!